Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Piña y hoy les traigo otro gameplay del Resident Evil. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos, que fue aquí en esta habitación donde uno podría revisar las cajas por supuesto y también guardar los avances del juego. Ah, otra cosa. Investigué que era la partidura y al final es como un libro donde hay notas musicales. Entonces, viéndola así, empecé a deducir dónde se usa la verdad, dónde se implementa, dónde, en qué, qué cómo, a ver cómo explicar bien en este sentido. ¿Qué instrumentos se usan junto con, con ese como pequeño libro? Te averigüé que sirve para muchos otros, incluyendo un piano. Y el piano, sin que, que me acuerde, había un piano en la puerta, la primera puerta que nosotros investigamos. Así que ahora vamos a dirigirnos para allá. Luego dirán, ¿por qué te estoy devolviendo y no te va a ir por arriba? No, porque ya hay zombies. Puede ser que los perros sean medio bebeados, pero uno los puede esquivar. Muestra que los zombies, una de espalabilización y la atacan, y que agaste. Así que, vamos a hacer la corta, la verdad, ¿viste? Es más fácil esquivar a los perros, la verdad. Sé que debe haber un perro por aquí, ahí está la puerta, pero, ¿qué dieron cuenta? Es más fácil esquivar a los perros que a los zombies, la verdad. Perfecto. Vamos por acá. Y acá. Bien. Perfecto. Entonces ahora, vamos a dirigirnos a la primera puerta que investigamos. Acá. Bueno, eso es la primera puerta. La primera puerta está después de esta. Ahí les voy a decir tonte. O sea, por acá. Acá. Justo aquí. Perfecto. Y aquí está nuestro querido piano. Entonces ahora, usar. Mira tú, mira tú, mira tú. Ahí está tocando la sonata. Perdón por la cama de nariz, que me pico un poquito. Allí toca bien la, hay que decirlo. Viene el piano. Sí, hay que decirlo. ¿Vieron? Mira tú, hay una puerta secreta. Vamos a ver. Vamos a investigar. Miren un escudo. Miren un escudo. Y este escudo. Ya, ok. De oro, mira tú. Oh, qué onda. Ojo, si no solo la puerta. No solo la puerta. No hay nada ahí. Hay como un tipo de vidrio. Ojo, lo puedo hacer. Chuta, a ver. Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Ah, espérate. No creo que... Bueno, y... Realmente lo más obvio. Ah, ya. Ya, no son lo más obvio. Bien. Entonces, si yo... Saco el emblema. Se me va a cerrar la puerta. Y además... Hay otro escudo que hace falta. Que me estoy... Que me acuerdo que era el escudo que estaba al frente. Así que... Nos falta un escudo. Bueno. Lo vamos a ir a buscar. ¿Por qué no? Como todavía... Todavía falta mucho por investigar en la mansión. Así que... ¿Por qué no? Así que vamos. Vamos, vamos. Vamos a investigar. La puerta ya la investigamos y están cerradas por dentro. Perfecto, ok. Ya, perfecto. A ver... Si me voy por arriba. Mira como... Bien. Fue así porque quiero misticar la parte de arriba. Ya. Ok. Vamos a irnos por acá. Nos vamos a ir por acá para ver... Las puertas que están arriba. Y también investigar un poco a ver. Sí, ¿por qué no? Ya tomé el camino. A ver, ¿cuál de las dos? Me rinca esta. Después voy a la otra. Ah, mira tú. Está abierta. Qué buena. Está abierta. Cuidado, ok. Una puerta ahí. Perfecto. Igual que la otra puerta de abajo que está al lado de la E. Un zombie. No voy a matar a este zombie mejor. Toma, 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 toma. Cuidado. Ah, está muerto, güey. Pasito. No, no. Toma, no. Toma, toma. Muérete. 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 Oh, se murió. Ay, se murió. Uy, se murió el zombie, chicos. Uy, hay uno ahí. Por lo menos hay uno así que podemos esquivarlo. Vamos a hacer el... Como... Ay, lo engañé. Toma, viste que... Por uno es más fácil. Hablando técnicamente. Perdón por rascarles que me pica mucho la nariz. Bien, ya. Vamos a ver lo que hay aquí. A ver si hay alguna cura, algo. No, aquí sí no hay nada. Aquí da un... What? No, no dice que está ordenado. Ya, ok. A ver... No. Seguro... Yo... No, no hay nada. Hay una cuestión aquí. A ver. Un libro. Libro de botánica. Y... Como ya sabes, hay muchas plantas que tienen propiedades medicinales. Ok. Desde los tiempos remotos, los humanos han curado heridas y enfermedades con varias plantas. Ok. En este libro, usaremos como ejemplo tres hierbas que crecen en las montañas de Raccoon. Y explicaremos sus propiedades curativas. Cada hierba tiene distintos colores y efectos, como plantas medicinales. La verde devuelve la fuerza física. Ya, ve. La azul neutraliza las toxinas naturales, mientras que las hierbas rojas no hacen efecto por sí solas. Las hierbas rojas solo es eficaz cuando se mezcla con otras hierbas. Ok. Por ejemplo, si mezclas estas hierbas con las que devuelven las fuerzas físicas, el efecto de recuperación se triplica. Cambiando las cantidades y experimentando con estas tres hierbas, puedes crear diferentes... No, crear distintas medicinas. Pero dejaré que eso lo aprendas tú mismo, ya que esa es la mejor manera de obtener el verdadero conocimiento. Y... Y... Es verdad. Estoy de acuerdo con eso. Perfecto. A ver. Veamos. He abierto la puerta ya, ok, perfecto. Pero no me toquen zombies, pero si hay... Es donde devolverme. A ver, a ver... En zombie. Toma. Toma. Muérete. Voy a hacer el vieja de tiro. Bueno, así que si lo maté. Toma. 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 Wey, 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 wey. Ah no, no pasa nada. bien, perfecto chuta, espero que más adelante encuentre más claro ya perfecto, también hay una armadura y va a decir también que que me digan 40 bueno, no 40 40 más 15 son como 55 palas me quedan a ver vamos a traer a la zombie para acá esperemos que venga perfecto, vamos a hacer el engaño, el engaño oh, no funciona aquí eh, ya por oh, no quiere no quiere va por eso, ay si, no lo que no lo que ya el monopulio bueno, lo de menos chicos es lo de menos ya, ok uh, la planta, buena voy a curar mal tiro porque igual estoy no, estoy bien digamos que estoy en precaución pero tampoco lo dan al extremo perfecto me curé a ver, quiero ver esto perfecto mira tú hay un casco ya hay un cuadro con papel extraño quizá donde le hay calor que interesante vamos a averiguar eso vamos a investigar eso, vale chicos y ahora vamos a contar puedo investigar eso porque eso es como una chimenea y dice que necesita calor oh, ay, porque a mí no, ah, mala cual lo voy a matarlo toma bueno, ya tengo un chulo, madre ah, está muerto ya, ahora cuántas musiones me quedan pocas, pero bueno prefiero mil veces eso investigar, que no tener nada y que los zombies me me hagan febre ya te voy por acá no ah, voy por acá nomás si, por qué no y perfecto porque al final abajo van, no faltan puertas pero ahí voy a investigar más adelante porque hay dos zombies quiero ahorrar munición la verdad chicos quiero ahorrar munición les pienso un poco también hay una armadura acá buena ya vamos después cuando tenga la escopeta ahí vamos a matar hartos zombies pero todavía no porque no aparte donde está y cualquier zombie no creo que me maten ya está dando medio auténtico esta cosa medio auténtico mira que no me encontré acá es Barry mira tú mira m ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 perfecto un poquito bien, perfecto ahí, cuando yo jugué esta parte bueno, cuando busqué la versión del pro y 1 igual, no me lo hice igual, pero cuando busqué la versión es difícil, es la verdad ahí habían como 2 o 3 zombies la verdad, entonces todavía no me quiero meter ahí perfecto listo, entonces ahora que soy hueón oh, no me di cuenta en el que salí cobrito uy, lo logré uy, lo logré bien, buena tengo una escopeta y la bazooka buena si me acuerdo de esto me acuerdo tengo que ir aquí ay, que ruido hueón nooo no creo que devolver no, apúrate oh voy a tener que matar a los zombies que no me guste la idea y no hueón ay, vale a la conchito madre mué 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 no jaja toma mierda hechuk conchito madre ya 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 listo ah le dispare en la cabeza buena es la segunda vez que mató un zombie dispare en la cabeza bien, ahora sí vamos a cachar qué onda voy a cerrar cerrar ah no va a decir que voy a tener que obligadamente dejar la escopeta aquí ah así como hacerlo lo tengo, lo tengo en serio lo tengo en serio lo tengo en serio lo tengo y así como y así como y así como voy a sacar la escopeta de ahí para que no para que no me encierre voy a devolverlo un poco voy a ya encontré en el el plan anterior en la pieza donde se guardó donde se guardó el asunto del guardado jaja perdón ahí encontré un escopeta usado así que podría sustituir esa escopeta usada por esta así que vamos a ir por allá y vamos a dejar esa escopeta ahí claro ahí después matamos los zombies y vemos las entradas que hay más allá porque ese es mi intención la verdad chicos ese es mi intención listo ya hablando de escopetas ahí está veis perfecto pero eso va muy para allá perfecto perfecto ya pero de nuevo chicos que y de verdad me pica la nariz este es un vídeo no va a ser nada esperemos que no haga nada perfecto ahora apretamos eso y vano y esperense esperense ah ya se porque voy a apurar listo ahí está si lo encuentro entonces si me voy acá no se tendría que caer el cielo y eso es si lo encuentro no se cayó perfecto bien tengo la bazooka y la escopeta miren ustedes miren 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 bueno ya vamos para acá listo ok no 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 para las dos y de vos te olvidan lo que sí voy a grabar por supuesto ya chicos eso ha sido todo por el día nos vamos a ver en un próximo gameplay voy a comenzar acá por supuesto así que por favor denme me gusta y suscríbanse así que hasta luego adiós